¿Qué es el plan fiscal y lo que recientemente ha presentado el gobierno? Tiene que ver con una reestructuración de lo que en principio plantearon. Pero ahora, ¿cuáles son las diferencias o los retos que tiene esta Asamblea Legislativa a partir de esta semana? Bueno, los primeros retos que tiene Gustavo y para todos nuestros amigos televidentes es decidir qué productos van a tener cuál tasa impositiva. Porque se están hablando de un impuesto de valor agregado que viene a sustituir el Impuesto General de Ventas, donde ya ahora todos los bienes y servicios van a estar grabados, obviamente con este impuesto, y empezar a tomar en consideración cuál tasa impositiva, ese 13% en el cual el Impuesto General de Ventas lo tiene hoy en día, a qué productos y a qué servicios tienen que pegarse ese 13%. Obviamente el tema más candente en la discusión es los productos de la canasta básica y obviamente la educación privada y el tema de la salud. ¿Y qué hay sobre esos puntos? Educación privada, la canasta básica, la salud. Bueno, esos son productos o rubros que para mí son ejemplares y son esenciales para el desarrollo de una economía y de un país. Yo creería que no deberían tener ningún tipo de gravamen, al contrario, debería tener un 0% de gravamen porque son los pilares fundamentales de una economía. ¿Y qué es lo que dice el plan? Entonces, el plan habla sobre grabar de un 2 a un 4% algunos de estos rubros, obviamente 2% canasta básica, 4% el tema de la educación y de educación privada, ni siquiera la pública y el sistema de salud. Ahora, lo que está pasando, Gustavo, es que ni siquiera el sistema de salud gratuito abarca para todo el mundo. Hemos discutido en otras cápsulas, obviamente, el deterioro o la ineficiencia que hay en la Caja Constitucional del Seguro Social en Costa Rica, de parte de la educación, la educación pública no abarca, obviamente, toda la cantidad de personas que necesitan ir y tener conocimiento. Y por otro lado, no puede ser que vayamos a meterle la mano en el bolsillo a las personas más vulnerables, los que están en el quintil más bajo de la sociedad, pecándoles por un 2% la canasta básica, que mucha gente dice, sí, pero es un 2%. Sí, pero es un quintil de muy bajos recursos en el cual una variación en precio es muy vulnerable. O sea, que sí lo podrían sentir aunque fuera 2%. Claro que sí, claro que sí. Y cuando tú te refieres a que es un sector de la población muy vulnerable, las personas de escasos recursos, la población trabajadora, que, bueno, casi todos los productos que usan son de la canasta básica. Es que el tema es que muchas personas que toman decisiones ni utilizan la canasta básica, ni utilizan el sistema de salud. Pero ahí están los diputados que son supuestamente representantes también del pueblo. Supuestamente. Y también hay una deficiencia en el conocimiento de lo que es el impuesto de valor agregado y cómo es la trazabilidad. Que eso también se ha demostrado a lo largo de las últimas dos semanas cómo las discusiones carecen de ese conocimiento. Es importante tenerlo en consideración. Pero estaba viendo que hay un sector de diputados que está diciendo que no se puede tocar la canasta básica de los costarricenses. O sea, que hacia allá van las discusiones. Bueno, es que el tema viene con esa tasa cero o exoneración. Y quiero explicarte, Gustavo. Mira, cuando una persona tiene un impuesto de valor agregado, él va a agarrar, va a facturar su venta en un valor agregado, obviamente. Pero todo lo que compró, todos los servicios y todos los gastos que tiene, también van a tener un valor agregado. Si yo puedo, obviamente, poder pechar esta facturación A con este pago B, ahí puede haber un dinero que se le va a dar a Hacienda. Si yo exonero, no puedo ir a buscar a Hacienda lo que se llama un beneficio fiscal. Y ahí es donde está el problema. Si tengo una tasa cero, sí lo puedo hacer. Entonces, existe una debilidad en el conocimiento de lo que es una exoneración y lo que es una tasa cero. Y claro, dependiendo de dónde se ve el prisma, o gana Hacienda, o pierde Hacienda. Porque cada vez que una persona vaya a reclamar ese beneficio fiscal, Hacienda va a dejar de percibir. Por el otro lado, si la persona tiene esa exoneración, va a tener que trasladarle ese precio al producto, va a haber un aumento del precio. Pero yo digo el consumidor final. El consumidor final que está pendiente de que no aumenten los impuestos, que está preocupado por la situación del país. ¿Cómo va a quedar entonces en medio de todas estas discusiones que empiezan ahora y que no se sabe cuándo termina? Porque los diputados tienen 850 monciones que atender, que discutir. Y me imagino que van surgiendo más. Y van surgiendo y todo eso. Pero bueno, en el tema del ciudadano común, es el que va a terminar pagando todo esto. Y no es para reírse, es para ayudar porque va a haber un aumento. ¿Y cuánto tiempo puede esperar el país? Es que ahí es donde está el problema. Porque no solamente con ingresos se va a resolver todo esto. Recordemos que si la canasta, tú le echas más agua, pero siguen los mismos huecos, no haces nada. Tienes que tapar el hueco. Y el hueco también tiene que ver con el recorte de gastos. Gastos que tienen que ver con pensiones de lujo, que están cargados al presupuesto, más de 10% del presupuesto. Tenemos un problema en las convenciones colectivas, salarios, pluses salariales. Entonces, Gustavo, no es solamente a partir de impuestos que se puede resolver un problema de déficit fiscal, que ya hoy en día se apunta a un 7,2% y que si vamos así con esta tendencia, va a superar ese 7,2%. Daniel, quería preguntarte si, por ejemplo, en el caso de que en las próximas horas ya la discusión se centre en que no van a ponerle un impuesto al valor agregado a la canasta básica, ni a la salud, ni a la educación privada. ¿Esto no le va a dejar otro hueco, entonces, a las finanzas de Costa Rica? Si el del plan fiscal tenía esto previsto, pero si ahora vienen los diputados y dicen que no se puede tocar. Bueno, es que vuelvo a repetir, Gustavo, no todo puede ser con ingresos. O sea, sí, va a dejar de percibirse unos ingresos con tres pilares fundamentales de una economía y de una nación, que es la educación, el servicio de salud y el tema de la canasta básica. Pero por otro lado, no puede ser que tengamos una gran cantidad de alquileres, de edificios que no se han podido vender, de una gran cantidad de puestos duplicados, más de 330 entidades que se están duplicando en posicionamientos que a veces no tienen una razón de ser. Ahí también hay que meter el recorte, porque vuelvo y repito, no es solamente con los ingresos, también con el gasto, que tiene que haber un aproximado de poder rebajar ese gasto. Tu recomendación, si estuvieras en ese momento, en esta coyuntura, y habría que tomar una decisión, ¿qué se podría hacer? Bueno, aquí hay dos decisiones. Está la parte del ingreso, que es la que se está discutiendo con la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que es la 20.580, y en eso estoy claro que hay que hacerlo, porque hay una parte de ingresos y hay que ceder, pero así como se cede en la parte de ingresos, tiene que haber una población, que estamos claros que está liderada por sindicatos, que tiene que entender de que hay que ceder, de que hay que ceder, de que hay gente que está agarrando dinero que no es necesario que los tengan, y hay una gran cantidad de gastos que se están aplicando al presupuesto nacional que no hacen absolutamente nada más que ser un gasto, no emiten ningún tipo de producción. Entonces, no puede ser que solamente esté la balanza echada para un lado, tiene que ser una balanza equitativa donde los gastos y los ingresos tengan que ceder para poder llegar a una finanza mucho más sana, y ya no estamos hablando del 2018, porque no lo quiero decir malo, pero ya no hay tiempo, cualquier decisión que tomes no va a tener un impacto tan positivo como podría ser para el año 2019. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Encantó conversar contigo un poco para aclarar esta situación, porque sé que hay mucho público en Costa Rica preocupado por estas discusiones que comienzan hoy en la Asamblea. En muchos países se ha hecho el impuesto de valor agregado y muchos de los países que han tenido ese impuesto de valor agregado, esa migración, han logrado mejorar. Entonces, no hay que verlo con mala cara, pero también hay que ser responsable a la hora de aplicar todo este tema de déficit fiscal, de reformas fiscales y administración del gasto. Muchas gracias. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy con nosotros hablando de esta situación que comienza una carrera decisiva en lo que serían las finanzas públicas de Costa Rica que comienzan también con estas decisiones del futuro plan fiscal que en estos momentos se comienzan a discutir en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias acá en CD24, 24 horas, conectados con la información. ¡Gracias!